TANTOS HORRORES DESPLEGADOS CONTRA NOSOTROS Uno podría fácilmente pasar por alto el hecho de que algunas especies actúan de forma beneficiosa para la humanidad o incluso para sus dueños los senos La devoción de una mascota leal a menudo puede superar la constancia de un amigo de confianza Lo mismo ocurre con esas raras senoespecies que forman vínculos simbióticos con sus amos humanos La escenografía universalis recoge varios ejemplos, pero he optado por mencionar solo las especies que conozco Pero también esos compañeros de la antigua tierra que aunque pase el tiempo aún nos siguen acompañando Sé que se me pueden pasar muchas especies, pero hay demasiadas y se me hace difícil mencionar a todos como tal Entonces comencemos con esas mascotas y bueno, estos seres domesticados Y el primero de todos son los llamados Greenix o Girix Este gatito es un miembro grande de la familia de los félidos, de casi un metro de largo No son físicamente llamativos, son más grandes que un gato doméstico común y un poco más parecidos a un gato montés Pero, por lo demás, no llaman mucho la atención Sin embargo, al ver a un animal de estos en carne y hueso, uno se da cuenta enseguida de que es una especie única La peculiaridad reside en el vínculo que mantiene con su dueño Su mirada, sus movimientos y sus modales parecen tan ligadas a las de su cuidador Lo cual es bastante desconcertante Es como si un fragmento del alma humana se hubiera astillado y formado un nuevo recipiente en el que ser contenida Esta reunión de empatía mental es de gran beneficio para el propietario de la criatura Cuya propia velocidad de pensamiento y acción mejoran cuando el Jennings está muy cerca No está claro qué beneficio obtiene el Jennings de la relación Pero claramente se está satisfaciendo una necesidad profundamente arraigada Porque un Jennings, sin dueño, buscará y adoptará activamente a otra criatura Por extraño que parezca, los Jennings muestran un cambio metabólico lento para que puedan parecerse a su dueño físicamente Incluso temperamentalmente y en hábitos Si el dueño de un Jennings muere, este gato defenderá el cuerpo y finalmente se escapará O se dejará adoptar por uno de los amigos o socios de su antiguo dueño Se necesita un periodo de varias semanas para establecer una relación completa con el nuevo propietario Pero podría ser menos si los propietarios anteriores fueran amigos cercanos o parientes del antiguo dueño Obviamente, estas son criaturas de gran valor y es poco probable que sean propiedad de personas comunes Los Jennings son muy apreciados como mascotas por los inquisidores psíquicos, rogue trader y miembros de alto rango del Adeptus Terra Los alienígenas malvados como los Drukhari también pueden poseer Jennings Que se vuelven tan desagradables y viciosos como sus dueños los Eldars En Necromundo, los Jennings se encuentran entre las mascotas psíquicas de senos que están fuertemente restringidas en el mundo colmena Como resultado, solo los nobles más poderosos e influyentes pueden adquirirlos y conservarlos Por supuesto, los Jennings a veces escapan de sus dueños y terminan en manos de individuos menos saludables Algunos Arlequins, cazadores de sombras, incluso tomarán un Jennings como compañero de vida Estos gatos también tienen algunas habilidades Y estas son la telequinesis, la piromancia, la cronomancia Esta habilidad permite congelar el tiempo También tienen la tecnomancia ¿Pero qué es la tecnomancia? Pues esto permite al usuario la capacidad de comunicarse con entidades tecnológicas Utilizando su propio cuerpo como un conducto para la tecnología Y lanzando hechizos y encantamientos que resultan en algún tipo de efecto relacionado con el cyber El usuario básicamente utiliza la ciencia y la tecnología como si fuera un elemento paranormal como el fuego o la sangre Y por último, las dos habilidades conocidas son la telepatía y la biomancia Y sabiendo las capacidades de este animal, ¿tendrían uno? Bueno, sigamos Este otro animal es el llamado Wivach Cada cultura tiene su propia forma de dragón Las tribus fluviales de Naportus IX viven atemorizados por una serpiente alada llamada Sabaeon Que se alza una vez al año para devorar a quienes han hablado mal de los muertos Los nómadas Escianos escriben sagas sobre una bestia llamada Duchao Que puede prenderles fuego simplemente fijando las cosas con su lívida mirada Incluso los mitos de la vieja terra están plagados de Wyverns, Dracos y Wyverns Pero solo cuando empecé a leer la obra de los grandes cenólogos Me di cuenta de que podía haber una base científica para algunas de estas criaturas fantásticas Por ejemplo, hay algunas criaturas parecidas a dragones llamadas Wivach Que comparten algunos de los atributos familiares de los Jennings En el sentido de que crean lo que parece ser un vínculo sobrenatural con sus cuidadores Son criaturas escamosas y serpentiformes con cuellos largos Una cresta de púas que les recorre la espalda Y extremidades anteriores que han evolucionado hasta convertirse en alas Sus cabezas muestran una mezcla de rasgo aviares y reptiles Con escasmas y un pico curvado similar al de un rapaz capaz de atravesar la mayoría de las armaduras Su aspecto es similar al de los dragones que aparecen en los textos mitológicos En las pocas culturas que tienen conocimiento de ellos Los Wivach son extremadamente raros Se les teme con razón como peligrosos depredadores Pero realmente todos están muy equivocados Ya que no son bestias salvajes Ya que de hecho son criaturas sutiles e ingeniosas No sé si es un rasgo natural o una consecuencia de su vínculo psíquico con su amo humano Y acá hay varios informes de humanos que han establecido vínculos telepáticos tan estrechos Con los Wivach que son capaces de ver y oír a través de los ojos y oídos de las criaturas Y viceversa Esto tiene aplicaciones prácticas obvias para rastrear, explorar y espiar Y como resultado, los Wivach son muy apreciados Sin embargo, unirse a una escena especie extraña tiene riesgos evidentes En primer lugar y el más obvio Es probable que algunos inquisidores del Ordo Senus ejecuten primero al propietario de un Wivach Y luego investiguen si hubo circunstancias atenuentes El segundo rasgo es más esotérico La Scenografía Universalis afirma que los propietarios de Wivach rara vez envían a sus familiares en viajes largos Su estrecho vínculo simbiótico hace que tanto el Wivach como su dueño se debiliten Física y psicológicamente cuando se separan durante largos periodos Esto parece implicar que si un Wivach muere en un momento de crisis Su dueño puede verse aún más debilitado y quizás incapaz de defenderse Un claro ejemplo de que la Inquisición hace lo que ellos quieren Un inquisidor está unido a un Wivach Y este es el llamado Kyria Draxus Águilas psíquicas Las aves son geniales Los pájaros cibernéticos los son aún más Los seres humanos tienen una larga historia de uso de aves domesticados o semi-domesticados Por lo que no sorprende que las aves aumentadas sean una mascota algo común y útiles Estas aves y sus variedades como Berkuts son bastante comunes y vienen en diferentes formas y tipos Pueden espiar a la gente, cazar a sus enemigos y verse majestuosos De todos ellos, aunque Ansuk actualmente es la mascota de Kor Sarrokan y es el mejor Es conocido como el halcón de fuego y agua, lo cual es genial No muchas mascotas o pájaros obtienen títulos tan épicos, pero él lo tiene También es demasiado viejo y lo suficientemente importante como para que las cicatrices blancas Los mantengan en muy buen estado para que puedan vivir más tiempo Los perros, animales que nos acompañan desde la antigua Terra Ya han pasado 42.000 años y aún siguen con nosotros, luchando en esta galaxia fría y despiedada Los perros son mamíferos cuadrúpedos nativos de Terra, para encontrados en varios otros mundos El perro en el imperio de la humanidad se ha esparcido al igual que sus dueños a lo largo y ancho de la galaxia En la mayoría de los mundos colmena del imperio, por ejemplo, los perros son una vista común ya sea como callejeros, salvajes o mascotas de los grandes oligarcas del imperio Incluso hay capítulos astartes como los serpientes de hierro que utilizan perros entrenados para misiones de reconocimiento y ataque para expulsar a los élderes oscuros De hecho, los perros también están genéticamente relacionados con los lobos Es por eso que después de la quema de Próspero, era costumbre que los marines espaciales del caos de la legión de los mil hijos se refieran a los lobos espaciales como los perros espaciales Pero los perros también están divididos en tres tipos más importantes Los primeros son los cánidos Los cánidos son una raza de perros del milenio 42 La especie fue desarrollada por el imperio después de encontrar ADN de caninos antiguos en Terra La mayoría de estos cánidos se utilizan para el servicio de la guardia imperial como oficiales La siguiente raza es el Mastín El Mastín es una raza cuya fidelidad está entre sus mejores atributos Esta es una de las razones por qué la raza es seleccionada por el imperio para convertirse en Cybermastines Las siguientes razas son los llamados Stalkerhorn o simplemente acosadores Esta es una raza de perro alta y delgada que tiene un fuerte sentido del olfato Esta raza es propiedad de algunos nobles caballeros imperiales en Dominion Donde actúan como perros de casa y arrojan presas para que sus amos disparen En esta capacidad, un noble será dueño de una manada de Stalkerhunts Quienes ven a su dueño como su líder de la manada No muy diferentes a los perros de la tierra actual Sin embargo, durante estas cacerías de las tierras salvajes del Dominion Existe la posibilidad de que algunos no retrocedan cuando se les ordene Después de enfrentarse a criaturas peligrosas como los Ursids Esto probablemente resultará en la muerte del acosador a manos de la presa Además, las cálidos disfrazadas deben tener mucho cuidado con esta raza de perros Si las asesinas se hacen pasar por alguien con quien los perros están familiarizados Les va muy mal Les puede arruinar los planes Ya que algunos tienen un sentido del olfato tan fuerte Que pueden sentir que una cálidos huele de manera diferente a la persona En la que está disfrazada la asesina Esto puede hacer que los perros Stalkerhunts Comiencen a gruñir a la cálidos Arruinando casi todo el plan Cyberperros Estos no son una raza como tal Pero es bueno mencionarlos Un cyberperro es un servidor modelado en forma de gran perro Algo así como un mastín que emplea componentes orgánicos de cálidos O crean un cerebro artificial a base de proteínas Como si fuese cerebro de un perro llamado Cortex Los cyberperros tienen cuerpos blindados que protegen a sus órganos y elementos de maquinarias Además de estar armados con afiladas garras y colmillos También llevan toda clase de sensores y detectores No solo de visión y oloríficos Sino incluso para detectar actividad psíquica o radioactividad Que están controladas por los humanos de una forma peculiar El controlador no solo da órdenes al animal y éste responde a ellas Sino que pueden utilizar esos sistemas como propios para ver lo que ve o capta el animal Los cyberperros suelen estar a la disposición de las fuerzas de seguridad del imperio Tanto del adeptus arbites como de fuerzas privadas de seguridad y mercenarios Estos trabidores no son solo guardianes Sino también sirven para atacar y rastrear Por lo que son muy útiles para por ejemplo los cazarrecompensas Que le dan diferentes nombres como perro asesino Colmillo despedazador O caminante despedazador Y por último está Aximilion Aximilion es el mejor chico de 40k Aximilion ha estado en algunos lugares y ha visto algunas cosas en el oscuro vacío A pesar de todo ha mantenido su porte real y su amor por los frotamientos Mientras que Warhammer tiene una larga historia de compañeros caninos Desde lobos hasta cybermastines Aximilion lo supera a todos con su aplomo y educación Lo más sorprendente de él es que al final del día es solo un perro Sin poderes psíquicos, sin mutaciones, sin mejoras cibernéticas Solo un perro viejo normal Con sus majestuosos viejos camaradas humanos Es refrescante pensar que incluso dentro de 42.000 años El mejor amigo del hombre estará con nosotros Aún enfrentando lealmente todos los terrores de la oscuridad a nuestro lado Aximilion es la respuesta a la pregunta ¿Estos son buenos en 40k? De hecho, los perros pueden ser lo mejor que hay en el imperio Pero dejando un poco de lado a Aximilion Los soldados del planeta Molossus ubicados en el sector occidente Prime En el subsector Fenicia Están montados en perros gigantes que son nativos del planeta Dada su semejanza con las antiguas razas de perro Terran Parece probable que las dispersas capas de Molossian Horn Sean un experimento genético que se vuelve salvaje en lugar de una especie evolucionada naturalmente Son un animal de tiro y de montar elegido en su mundo natal Y como monstruos de guerra Estos tienen la ventaja de un factor de intimidación masivo Pero aún así Son muy cariñosos Caballos Los caballos tampoco nos han abandonado Los caballos en el milenio 42 son radicalmente diferentes En comparación con sus antiguos descendientes domesticados por primera vez en tierra La selección natural y la mutación han dado lugar a los caballos capaces de sobrevivir en atmósferas extrañas Y consumir forrajes exóticos Aquellos criados para montar pueden correr a velocidades más rápidas que sus primos antiguos en distancias mucho mayores Mientras tanto, los caballos de tiro crecen a tal tamaño que empequeñecerían a un Shire o un Percheron Además de su cría natural Los caballos de guerra utilizados por los Rogue Trader y otras formaciones montadas A menudo se modifican aún más para aumentar su potencial de combate Por ejemplo Los jinetes de la muerte de Krieg calvalgan sobre criaturas genéticamente modificadas Cultivadas en tanques de clonación mitogénicos debajo de la superficie de Krieg Estos caballos pueden saltar sin esfuerzo sobre trincheras y atravesar el barro espeso Con la ayuda de patas separadas por una mejor tracción Además, pueden sufrir lesiones que matarían a una criatura menor sin mucho daño Más grandes que los caballos normales y casi sin pelo Son psicológicamente más agresivos y se desadministran drogas en el combate Esto para hacerlos intrépidos en el fragor de la batalla Sin embargo, su química corporal volátil requiere un control constante por parte del genetic Con la administración de productos químicos adicionales para mantenerlo estabilizado Lobo Fenriciano Los lobos de Fenris se encuentran entre los depredadores más feroces del universo conocido Muy pocos conocen la gran diversidad de especies de lobos fenricianos que existen en Fenris Pero van desde el común y letal fenriciano hasta el corpulento lobo de melena negra Y esto hasta el lobo trueno que merodea por las casquetas polares más septentrionales Estas criaturas son tan grandes que cuyas mandíbulas son capaces de triturar acero Y cuyos dientes son tan grandes como troncos de árboles Estas criaturas vagan por las vastas extensiones del único continente estable de Fenris, Aceheim Las inhóspitas tundras y el interior que rodean el pie de las montañas de Fangard En cuyos picos se encuentran la enorme fortaleza monasterio de los lobos espaciales De hecho, los lobos de Fenris son mucho más inteligentes que los lobos terrestres ordinarios También se dice que están dirigidos por un gran rey de su especie Un lobo negro que es más oscuro que la noche y tan grande como una montaña llamada Yarg Estos lobos son bestias simples y brutales Leales solo a su omo y despiadados con sus enemigos Como seguidor, un lobo fenriciano seguirá a su hermano de batalla donde quiera que vaya Gimiendo si se ve obligado a quedarse atrás y atacando a sus enemigos con un gesto o una palabra Los lobos fenricianos ayudan a los lobos espaciales de muchas maneras durante la batalla Su velocidad los convierte en una gran unidad de flanqueo con la que hostigar a los enemigos de los lobos espaciales Y acabar con unidades más pequeñas También permanecerán al lado del hermano de batalla si es derribado Protegiendo su cuerpo y tal vez incluso llevándolo a un lugar más seguro Los lobos fenricianos también están vinculados por excelencia al capítulo de los lobos espaciales Y a menudo será un punto de disputa y fricción con los hermanos de batalla de otros capítulos Pero como todos sabemos, no hay lobos en Fenris Cuervo Psíquico Los cuervos psíquicos son populares entre los lobos espaciales Especialmente entre los sacerdotes rúdicos Y como muchos en esta lista, pueden mejorar las habilidades psíquicas de sus amos Los cuervos, por supuesto, son oscuros y nerviosos Podría decirse que son la mascota más grimdark que se puede tener Tener uno te permite reinar libremente para citar al recordador de la vieja tierra a voluntad Ala nocturna es el más conocido de todos Lleva el nombre, suponemos, de un héroe terrestre legendario de antes de la edad oscura de la tecnología Sin duda, es uno de los mejores aves del imperio En el campo de batalla golpea como una granada de fragmentación Lo que no parece tan impresionante hasta que recuerdas que es solo un pájaro Estos cuervos también tienen la costumbre de sentarse y murmurar frases ominosas Además, Ala nocturna sobrevole el campo de batalla y proporciona al Stormcaller Una ventaja significativa sobre sus enemigos Ya que el sacerdote rúnico es capaz de seguir sus movimientos cuando mira a través de los ojos de sus familiares Oso Scrag Los osos Scrag son semiúrcidos omnívoros Con pelaje largo, lacio y desgarrado Garras delanteras en forma de pala y un hocico que babea continuamente Estos son utilizados como una montura de guerra por el imperio Son un ejemplo de uno de los muchos animales feroces que han sido semi-domesticados por la humanidad Los osos Scrag son malhumorados y notoriamente miopes Pero fenomenalmente fuertes y duraderos Originalmente nativos del brutal mundo salvaje de Endrite Desde entonces han sido criados con un éxito en otros lugares Deben ser criados y entrenados desde el nacimiento para ser usados como monturas Pero pueden ser extremadamente leales a sus amos A quienes reconocen por el olor y están bien preparados para la batalla Ballena celeste Las ballenas celestes es una especie de animal nativo de la atmósfera superior del mundo de Bliss Su cuerpo metaboliza el hidrógeno Lo que permite flotar en el aire Donde se alimenta atrayendo esporas de plantas arrojadas por la espesa vegetación de las cadenas montañosas ecuatoriales Grande y apacible han sido domesticados durante mucho tiempo por los nativos del planeta Que amarran las góndolas a sus vientres y los utilizan como transporte aéreo viviente De hecho durante la batalla de Halo sobre Perlia en el 920 del milenio 41 El comisario Seafas Kain y su ayudante Ferik Jürgen se vieron obligados a deshacerse de su nave en una cápsula de salvador Jürgen, que nunca se sintió cómodo durante los viajes por aire o el vacío Se abrió paso a través de la cápsula de una manera que Kain comparó mentalmente como Una ballena celeste desgrabada Sí, la población de este planeta se transporta en ballenas voladoras Las bestias esponjosas La bestia de pelusa es una criatura muy extendida en algunos planetas Se asemeja a una bola gigante de pelusa a todo en cierto modo tierna Casi sin peso, esta va flotando en las suaves corrientes de viento Casi no se ve afectado por ningún arma excepto por lanzallamas o armas de plasma Que hacen que se disparen instantáneamente en el aire hacia el cielo, emitiendo un fuerte gemido Dinosaurios Estos dinosaurios son una forma de vida relativamente común en toda la galaxia Especialmente en los mundos de la muerte y los mundos salvajes Donde a menudo son el principal tipo de depredador Este es un reptil gigante que típicamente varía desde el tamaño de una bicicleta hasta el de un land raider Estas criaturas poseen una fuerza y ferocidad considerables Y tienen armas naturales feroces que van desde protuberancias óseas afiladas Y garras hasta mandíbulas capaces de abrir el casco de un rino con bastante facilidad Es bastante común en los mundos de los que proceden los marines espaciales Mandar a los reclutas a un lugar lleno de estos depredadores Para que demuestren su valía matando a uno de estas inmensas bestias Y tomando un trofeo para demostrar su ascenso a la edad adulta Pero muy aparte de que sean usados como rituales de iniciación Los humanos del mundo minero de Mordant Usan a los arconodontes como mascotas Y se les venden a buen precio en el segmentum Como símbolos de ferocidad y de estatus A un gran costo tanto en vida como en carne cruda De hecho estos reptiles gigantes también son utilizados por otras razas Como los Eldar Exoditas Que a menudo aprovechan a los gigantes Megasaurios nativos de su mundo Formando una simbiosis limitada E incluso llevándolos a la guerra También se sabe que los guerreros de las junglas de Katachan de la Guardia Imperial Cuentan con un Raiders montado Sobre uno de los poderosos reptiles gigantes nativos de las selvas de Katachan Terraardillas Este animal ya lo vimos en mi antiguo video Bueno, los Terraardillas se pueden encontrar a lo largo y ancho de la iglesia Estos pequeños roedores aparentemente inofensivos Suelen habitar en regiones boscosas y son tan mansos Que se les tiene como mascotas Son capaces de volar de alguna manera mediante el uso de una membrana cubierta de piel Que se extiende desde las extremidades anteriores hasta las partes traseras Aunque, algunos de estos están encerradas en jaulas seguras Por comerciantes y piratas de bajo mundo en precipicio Pero hay una buena razón para mantenerlas en jaulas y no en el hombro como muchos lo tendrían Si bien normalmente no son más que lindos peludos Una vez cada pocas temporadas de reproducción Las ardillas teras producen una generación de carnívoros voraces que beben sangre La causa de este cambio de temperamento es desconocido incluso para los eruditos del imperio Pero se pueden tranquilizar los amantes de las mascotas Estas ardillas no están encerradas para siempre Ya que para la próxima generación de ardillas teras Volverá a ser una ardilla pacífica Y esto continuará hasta el próximo cambio inexplicable de comportamiento Pero desafortunadamente para estas ardillas Esto ha provocado que el imperio las designe Como plagas que deben ser exterminadas siempre que sea posible Aunque esto es difícil Ya que es muy probable que muchos ciudadanos en el imperio Tienen a muchos de estas lindas ardillas como mascotas Hamadria Este animal del caos o familiar no es algo muy imperial Pero es un tipo de mascota El Hamadria es una criatura engendrada por el caos Que actúa como el familiar de Luf Huron El líder de los Corsarios Rojos La naturaleza y el origen exacto de la criatura no están claros Supuestamente aparece después de la caída de Badab Donde Huron fue gravemente herido Muchos de los Corsarios susurraron que Mientras los apotecarios trabajaban para reparar su cuerpo roto Su alma vagaba libre y finalmente hizo un pacto con los poderes ruinosos Que le permitirían sobrevivir El Hamadria apareció a su lado entonces Casi tan insustancial como una voluta de vapor A medida que Huron se recuperó y su poder creció El Hamadria también creció y tomó una forma más cohesiva Se desconoce su apariencia exacta A veces es invisible y cuando elige aparecer Puede tener una forma de ave, reptil o mamífero Del mismo modo, los regalos que otorga a Blackheart Son inciertos y a menudo cambiantes A veces lo dota con muchas habilidades Como por ejemplo, parece protegerlo de ataques psíquicos O detección psíquica similar a un Null Rod También le permite a Huron leer los pensamientos de los demás Y por lo tanto, gracias a esto, ha evadido el asesinato cientos de veces Las habilidades del Hamadria alguna vez estuvieron limitadas a los límites del Maestron Ya que necesitaba energía diforme para sostenerse Esto impuso una limitación a la capacidad de Huron para aventurarse en el extranjero Por lo que consultó a sus bibliotecarios Y finalmente logró unir el alma de un poderoso hechicero en un recipiente Lo que le permitiría a Huron continuar disfrutando de la bendición de los cuatro fuera del Maestron ¿Y ustedes qué opinan de estas mascotas? ¿Cuál de estos animales tendrían en cuenta?